Vamos a hacer unos croissants de mantequilla bien crujientes y pasamos a los ingredientes con queso, ¿sabéis cómo se llama este queso? Es obvio, queso de tetilla, hace honor a su nombre, lo de tetilla casi es de tetaza, está riquísimo, es un queso gallego de leche de vaca, se deshace y tiene un sabor impresionante, a mí me flipa este queso. Le vamos a poner el mejor jamón cocido que podáis adquirir y tenemos por aquí, mirad, dos pimientos asados que hemos picado bien finitos y dos dientes de ajo. Bueno, pues simplemente con eso nos vamos a marcar una recetaca espectacular. Vamos al lío, venga, vamos a darle caña. Fijaos, lo más importante es cómo vamos a tostar los croissants y es muy sencillito. Vamos a coger, vamos a hacerlos, iba a decir de dos en dos, pero casi que yo creo que entran los cuatro, me la juego, para ya que vamos. Venga, los cuatro de golpe. Tenemos una buena plancha, tenemos buena herramienta, pues venga, cuatro croissants de golpe. Nos hace falta también papelito de horno, que me lo he dejado preparado y mirad lo que vamos a hacer. Hoy toca la pera bricolera, una vez más. Lo primero de todo, vamos a coger por acá y con lo que queramos, con una olla pesada, con un rodillo o yo tengo esta bandejita de presentación de madera que justo tiene el tamaño perfecto para luego dejarla encima de la plancha. Tenéis que buscar en casa lo que os podáis apañar. Al fin y al cabo, aunque no sea una herramienta de cocina, hombre, yo no te digo que cojas el maletín de herramientas, no es muy higiénico, pero tened en cuenta que va a haber siempre en medio un papel de horno salvando, que nada va a tocar el croissants más que la plancha donde lo vas a cocinar. Así que ponemos por acá y chafamos un poquito. Esto que da bastante gusto, es como chafar el pan de molde, cuando te haces que haya mucha gente que le gusta y a otra tanta que no. Bueno, ¿veis? Y los dejamos así un poco aplanaditos. Hay que intentar que queden bastante planos. La clave del éxito está ahí, que queden muy planitos para que luego queden muy crujientes. Una vez que los tenemos así, nos vamos a ir para allí. Fijaos, tengo una plancha rollo grill con esos dibujitos que luego la verdad es que queda todo bastante cookie, pero que si no tenéis una plancha de estas y lo hacéis en la sartén de uno en uno, pues al fin y al cabo os va a dar el mismo resultado. Vamos a poner aceite de oliva virgen extra y hay una cosa importante y es que cuando hagáis esta receta tenéis que trabajar con un fuego moderado. Si te pueden las prisas y más teniendo en cuenta que no ves lo que sucede abajo, más de una vez te puede pasar que saques el croissant así ya congoleño, o sea, pasado de moreno. Entonces lo interesante es que le cojas el puntito al fuego y que vayas poco a poco. Te va a salir un tostado mucho más atractivo, un morenito mucho más atractivo e incluso vas a conseguir que todo sea mucho más uniforme, si no de la otra manera por un lado tostado y por otro crudo. Voy a ir por allá. Mira, otra forma que tenemos de hacerlo también. Plan B, cogemos el croissant, ponemos siempre el papel de horno encima y si tenéis un buen rodillo, esto es otra forma de hacerlo, chafamos por aquí, hacia arriba y hacia abajo. ¿Veis? Y te queda mucho más planito. Venga, vamos a hacerlo con los cuatro ya que hemos hecho esta forma, vamos a hacerlo así. Uno, dos, tres y el otro ya lo teníamos hecho. Papel de horno encima, rodillaco por acá y en un sentido primero y luego en el otro. Que queden lo más chafaditos y lo más planos posible. Una vez que los tenemos listos, ahí lo tenemos. Extraplanos. Muy bien, nos vamos ahora sí para la plancha. Vamos al lío. Termómetro. El mejor termómetro muchas veces es la mano. Y está ahora templadito tirando a caliente. Pues venga, vamos allí. Uno por acá, otro, otro y otro. Monta y cabe. Y ahora nos falta ponerle peso encima porque eso va a conseguir que todavía se quede más plano durante la cocción, durante el tostado. Ponemos esto encima y ponemos nuestra tabla. La verdad es que parece que lo hayamos hecho a medida. Estas cosas a veces pasan. Ponemos, incluso podemos chafar encima y vamos a buscar una olla pesada. Yo tengo esta de hierro. Entonces está perfecta. Pesa como 3, 4 kilitos tranquilamente. La ponemos aquí encima. Incluso nos vale para hacer fuerza y mirad, lo tengo a fuego medio. No os digo el número porque en vuestra cocina el 5 y medio que lo tengo yo quizás es el 6 o el 4. Está a fuego medio. Vamos a contar desde ahora 7 minutos. De hecho me voy a poner la alarma y todo. 7 minutitos por aquí y cuando pite lo miro a ver qué tal. Que igual necesita un minuto más, pero lo que no quiero bajo ningún concepto es que se queme. Si están bien le daremos la vueltécica, pero eso lo veremos, ¿vale? Y mientras tanto vamos a pensar qué cositas le ponemos por encima. Yo, vamos, he pensado en el croissant. Se le puede poner encima pues lo típico, burrata tal, que eso es muy de Instagram, ¿no? Ponerle encima burrata, se deshace, le pones albahaca, piñones tal, no sé qué. Pero me apetecía poner cosas diferentes. Entonces le vamos a poner, para empezar, un pimiento asado refrito con ajico. Bueno, no, es que es un maravilloso, económico, no cuesta nada hacer. Así que cogemos un dientecito de ajo y lo laminamos bien. Le metemos candela al fuego y vamos a concentrar todos los azúcares del pimiento. Hay receticas de estas que las ves y en cuanto las ves dices, esto es para mí. Un croissant doradito y crujiente al que le pones cosas saladas por encima. Yo creo que antes estaba muy de moda en los bares. Si lo recordáis, hasta en las barras de los bares había croissanes abiertos en vez de pepitos, que se llaman más ahora. Croissantcicos mini abiertos, rellenos pues de vegetal, lo típico, mayonesa, lechuga, etcétera, etcétera. Otros los tenías con jamón ibérico. Bueno, pues lo que es usar en vez de pan un croissant. Pues quizá eso se haya perdido un poco, pero la idea es muy buena, que es que un croissant está bueno para dulce y para salado. Por aquí, que baile el ajo, que se dore ligeramente y en cuanto veamos que ya corre peligro, atacamos con nuestro pimiento asado. Y por aquí nos faltan, pues eso, lo que hemos dicho. Siete minuticos, ya llevamos uno, pues le faltan seis. Así que no fallan las cuentas. Vamos, muchachitos. Tenemos el ajo dorado. Fijaos qué maravilla. Estamos en el límite, in the limit. Bueno, pues no pasa nada. Acudimos al rescate con ese pimiento asado que hemos pelado, despepitado y picado a conciencia. Un caviar de pimiento. ¿Oís eso? Es el silencio, ¿no? Es el pitidito que emite la alarma que he puesto de siete minutos. Bueno, pues ya ha llegado a su fin. ¡Ay! Os prometo que no lo he mirado. O sea, lo vamos a ver a la par. Esto es un momento épico de la televisión. Si no salimos en todos los zappings, ni bien ni mal. Vamos a coger por aquí. Estoy nervioso, se me cae. Vamos a ver qué tal, amigos. Levantamos el papelito de horno. Muy bien. Y ahora vamos con una espatulita o algo. Esto es lo que yo andaba buscando. Mirad, para empezar, a mí me gusta mucho esto. A mí, yo soy de los que se chafan el pan de molde cuando se hacen una tostadita estas. Entonces, esto me hago... ¡Ay! Sí, amigos. Sí, amigos. Sí, 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 sí. Esto era lo que queríamos. Tostadito y dorado. Vale. Pues ahora vamos a conseguir exactamente lo mismo por el otro lado. Fíjate que te puedes hacer dos cosas. O una tostada, un montadito, o puedes, como esto está extra plano, hacerte un bocadillo de croissant. No es mala idea, ¿eh? Madre mía. Venga, volvemos a poner, ya viendo que la temperatura es la adecuada y que el tiempo quizás se haya quedado un pelín corto, en vez de siete minutos, le voy a poner ocho. Venga, nos la jugamos. A lo loco. Volvemos a hacer... ¡Hola, amigos! Bienvenidos a la pera bricolera. Volvemos a hacer nuestra megaestructura. Ahí está, con el peso encima. Y por aquí, mientras tanto, mirad, poquitas cosas. Huelen mejor en el mundo que un pimienta asado con ajo, refritito con ajo y aceite de oliva. Le voy a poner un golpecito de sal. Ahí está. Un golpecito de pimienta negra. Como si no hubiese un mañana, quizá. Venga, meneamos y lo dejamos ahí al chup-chup, que se haga un pil-pil. Ahí está. Con un fuego medio y vamos meneando al vaivén para que se haga un pil-pil. Muy bien. Y mientras tanto, tenemos aquí el queso de tetilla. Cuando tú te enfrentas a un queso así, o a cualquier otro, te preguntas si la corteza se come o no se come, porque tiene aspecto de comestible. Bueno, pues si lo miras, pone, no se recomienda comer la corteza. Quiere decir que no es una corteza plástica de cera, como hay en muchos otros quesos, que no significa ni que sea mejor ni peor, ¿eh? Eso. Pero sí que, pues ha llevado mala vida. La pegatina estaba aquí, la del queso, no lo han tratado con cariño, sí que lo han tratado, pero que no ha estado almacenado pensando que te vas a comer la corteza como en otros quesos, ¿vale? Como en un candenberg, por ejemplo. Así que lo que vamos a hacer es eliminar la corteza. Con todo el dolor de mi corazón, ¿eh? Os lo digo de corazón porque a mí la corteza un queso que veo que se ha hecho con la misma leche, me cuesta mucho desecharla, pero es lo que hay, es recomendable, ¿eh? Para no tener disgustos. Mirad, mira, 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 mira. Es que si te lo dejas esto a temperatura ambiente un ratico, al final casi se desparrama. Es como una tarta de queso de esas que son también virales y de las que estoy un poquito harto ya, ¿eh? Que es que cansan. Al final parece que solo podamos alimentarnos de hamburguesas y de tartas de queso. Muy ricas y si están bien hechas, mejor. Pero, joder, parece que no exista otra cosa en el mundo. ¿No piensáis lo mismo que yo? ¿Por qué no hay platos como pollo al chilindrón en las recetas de Instagram? Igual visualmente no son, pero vamos, a mí me parece que ya estoy un poco harto de ese tipo de recetas, de verlas, por lo menos, de comerlas, no, pero, en fin, cosas mías, ya sabéis. Cogemos por acá el queso de tetilla, lo que sí que no vamos a comer la corteza, pero desde luego sí que vamos a aprovechar hasta el último gramo de queso de tetilla. Perfecto. Esto por acá. Muy bien. Qué pérdida. Este por acá. Muy bien. Y ahora cortamos en finas láminas. La idea es que el calorcito del croissant unido al calorcito del pimiento funda el queso y luego por encima el jamón cocido. ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? Pues así me quedé yo. Pues tenemos todo dispuesto, amiguitos. El pimiento caliente, confitado, se ha hecho una especie de puré maravilloso con el ajo frito y aquí, en la megaestructura, de nuevo nos la jugamos. ¿Cuánto queda? Un minutico. Venga, lo vamos a quitar ya. Quitamos la megaestructura y vamos a ver cómo está esto. Escuchemos. Madre mía. Si se puede cantar un villancico con esta crujencia. Vamos allá. Vamos a dejarlo ahí al fuego mínimo, que se mantenga caliente y crujiente y vamos a prepararnoslo todo. El pimientico por acá. El jamón cocido. Esas lonchitas de jamón cocido. Uy, qué tabla más molona. Fíjate. Vamos a ello. Vamos a ello, que se me está ocurriendo una cosa muy chachi. Vamos a crear televisión, amigos. Cogemos por aquí un papelito de estos así muy rollo street food y vamos a emplatar. Vamos a coger, a ver cuál me gusta más, esta. Yo creo que está quedado súper. Ponemos nuestro croissant a la plancha, que por cierto, cuando va enfriando, el azúcar se queda más fría, el azúcar propio del croissant, y se va quedando más crujentito. A continuación, vamos a colocar nuestro caviar de pimiento rojo asado. Ahí está. ¿Cómo se come esto? ¿Con cuchillo y tenedor? Yo creo que sí. Así más finoli, como puedas, en realidad. Cubrimos de nuestro caviar de pimiento rojo. Casi se me cae la cucharilla dentro de la sartén, que supone de una mala uva que para qué. Y he cogido el queso y lo he desmigado, he hecho así nubecitas de queso de tetilla, que además están a temperatura ambiente y están de mírame y no me toques. Look me and don't touch me. Así que cogemos por acá. Esto es. Y lo tenemos. Y ahora, ¿con qué vamos a rematar? Pues vamos a coger unos ricitos del mejor jamón cocido. ¿Por qué digo del mejor jamón cocido? Pues porque hay jamones cocidos que son una auténtica maravilla y que comería todos los días y hay otros que son infames. Entonces, si te vas a coger 3 kilos de jamón cocido, bueno, pues igual el presupuesto importa. Pero si vas a coger 4 lonchitas, anda, estírate, mírate la etiqueta, ve al charcutero y dile que te ponga uno al corte decente. Yo creo que con esto, y sí amigos, con unos verdecitos por el que dirán, tenemos una tosta de croissant, jamón cocido, queso de tetilla y caviar de pimientos rojos que se te va la castaña. ¿Cuántos likes vale esto en Instagram? ¡Bah! Lo reventamos el contador. Buen provecho, amigos. No dejéis de hacer esta tostada. Un desayuno, cualquiera. Un domingo feliz. Desayunad esto. ¡Gracias!